¿Qué tal chicos? Soy Herrier. Bienvenidos a un episodio de Black Mesa. Quizás sea el último. ¿Me pilláis? Es mi frutita de media mañana. Vale, es domingo. Desayunáis un rato. Como a las nueve de la mañana o así. Y pues son las doce y pico. Y joder, pues tengo hambre. ¿Qué hago? Me como una frutita de media mañana. Me estoy comiendo un buen plátano. Interloper. Lo habíamos dejado aquí, ¿no? Después de matar a... ¿Cómo se llamaba? ¿Gorgo? ¿Cómo se llamaba la araña? No me acuerdo. La araña. Ahora viene la fábrica, ¿no? Me habéis dicho que supuestamente hay un montón de puzles y no sé qué. Por ahora he notado que el juego... O sea, todo lo que han puesto nuevo en el juego... No se nota como relleno. Vale, para nada. Todo lo que se ha expandido en Black Mesa... Ha sido maravilloso. Lo he disfrutado. Espero que la fábrica esta... No sea un relleno también. Herrier, ¿por qué no haces eso fuera de cámara? Yo qué sé, tío. Naturalidad. Por compartirlo con vosotros, coño. Igual alguien tiene la fantasía de verme comer un plátano. Pues ahí está. Disfrutadlo. Estos eran ciegos y creo que seguían el ruido. Funcionaban así, ¿no? Eran ciegos. Hay picotazo, tío, ¿no? ¡Cállate, pelotudo de mierda! Ahí están ahí. Salen ahí del suelo. Tú, que me he tirado y ya no puedo subir. Bueno, mátame. Mi brazo por ahí volando. O es el arma. Creo que es el arma. Vale. A casa. Hasta luego. A ver, ¿cómo es esto, tío? A ver, este salto es seguro. Y aquí supongo que... Corriendo. Claro, coño. Hay que correr. Herrier. Está muy bien hecho, eso sí, ¿eh? Es que no controlo muy bien un poquito las distancias, ¿eh? Me cuesta bastante. El desagüe... Y esta fábrica... O sea, pero... ¿Quién ha construido esta fábrica? ¿Quién ha construido esta fábrica? ¿Quién ha construido esta fábrica? ¡Le está pegando, pobrecito! Me está dando algo de pena, ¿eh? Y eso no puede intervenir. Hostia, se me han cosido a palos, ¿eh? Me han cosido a palos, ¿eh? Pero no voy a permitir esa... Esa barbarie... Contra el obrero. Lo siento, ¿eh? Por mucho que el obrero sea un puto alienígena de mierda... Yo eso no lo voy a permitir. Esto lo desconecto. Ah, pues no. Ay, perdón. ¿Me puedo montar ahí? Ah, pues sí. Creo que sí. Espero que no sea un coñazo la zona, ¿vale? Porque, si os soy sincero... La fase de Gargot o Gorgoth... Me ha gustado, pero... Igual le he notado un pelín larga. Quizás. ¿Tengo que saltar allí? Pero allí no llego, ¿no? A ver, ¿tengo que saltar allí o allí? Vale. ¿Eso es un ascensor? Símbolos alienígenas y tal. Vale. Interloper. ¿Qué significará eso? No es looper, porque sería looper si tuviera doble O. Pero es interloper. Interloper. ¿Dónde me lleva esto? Esta zona es absolutamente nueva, ¿verdad? Porque yo esto sí que no lo recuerdo para nada. Esta zona es absolutamente nueva, 100%. ¡Oh, qué rico! Esto me cura entero. Vida y maná. Vida y maná. Vida y energía. ¿Eso serán los teleportes a la tierra? Si me abres, no te disparo. ¿Qué le pasa? Está enfermo. ¿Por qué no me atacan? Una araña aquí al fuego. ¿Por qué no me atacan, gente? Pero yo sí puedo atacarles a ellos, ¿verdad? No, no les voy a atacar, fíjate. Si me consideran como uno de ellos... Aunque antes me cargué a cuatro. Me dio igual, la verdad. Ahí va, cuidado. Qué rara es esta zona. Es un poquito rara, alienígena. Es la palabra que estoy buscando, ¿verdad? Será muy larga esta zona. Luego me tendréis que hacer un resumen del juego, tío. De porque ahora parece que soy amigo de los alienígenas. De hecho, parece que hay como dos razas, ¿eh? Los que... Los que están sometiendo al otro. ¿Les están controlando la mente? ¡Les están controlando la mente! ¡Sí! ¡Sí! Vale, eso... Eso explica... Eso explica ciertas cosas. ¿Vale? Logro es bloqueado. Antimater overmine. Antimateria sobre la mente. Esta arma es la pera, tío. ¿Ya? Vale, eso explica ciertas cosas. Vale, lo que entiendo de lo que acaba de pasar... Es que las mentes esas... Que me imagino que estarán controladas por la supermente. Yo la llamo supermente, ¿vale? Controlan a... A los alienígenas. Que son inofensivos, realmente. Pero les controlan y les vuelven locos. O sea, les controlan a placer, ¿no? Les vuelven agresivos y tal. Eh, ¿ahora qué? ¿Por dónde voy? Es lo que he entendido de lo que acaba de ocurrir. Porque les han lavado el coco. Los han controlado la mente y me han atacado. Voy ahí. Vale, por aquí. Han roto esto, el portal. Vale, he entendido eso. Supongo que la supermente... Querrá utilizar a los alienígenas para colonizar la Tierra. O sea, a través de los alienígenas controlarlos para colonizar la Tierra. Especulo, eh. Vale, como que es por aquí arriba. Aquí arriba. Buenísimo, tío. Madre mía, qué bueno soy en este videojuego. ¡Ey! Ah, no. No hay más enemigos por aquí. Cargando. Vale. No sé qué duración tendrá esta zona. Pero creo que la siguiente... La siguiente era... Nilad o algo así se llama. Que creo que es el final. O sea, es increíble como han alargado este juego, eh. Increíble. Pero no artificialmente. O sea, no siento que sea un alargamiento artificial. O sea, todo encaja perfectamente. Tengo dudas. Evidentemente sobre muchas cosas. Pero me gusta todo, tío. Creí que explotaría eso. No sé. Lo veo todo muy bien hecho. Qué bien hecho está este juego, eh. ¿Eso qué es? ¡Coño! ¿Hay que huir de él? A esos nunca se ha podido matarles, eh. Siempre con máquinas y cosas. El bombardeo y todo eso. Tío, sube. ¿A que viene otro por ahí? Y otro más. ¿Con cojones? Tío. Buah, he saltado aquí. No sé si era por aquí. ¡Joder! Lo bueno es que el camino no queda muy difícil de ver, ¿sabes? Cuidado. ¡Qué agobio, tío! ¡Qué agobio, tío! Toda la armadura de paseo. No, por aquí no es. ¿Qué es esto, tío? Ah, me he muerto. He saltado mal. He saltado un poco antes. Hostia, tío. Pero bueno. ¡Rompe, rompe, 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 rompe! Tío, pero si he hecho el desplazamiento. He hecho el desplazamiento. Pero claro, como está en bajada, a veces es complicado. ¡Joder! ¡Joder! Hay cuatro. Ahí hay otro. Ahí hay dos más, todos buscándome. Qué guapa esta zona, ¿no? O sea... Ha estado guapo esto, la verdad. Esta persecución ha estado muy chula. Intuyo que es por aquí. ¡Cargando! Hostia, parece una cara. ¡Qué asco! Es el único camino que veo. Madre, que miedo todo. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Dónde viene toda esta agua, tío? ¡Ahí va! No era mi intención, ¿eh? ¿Me abre? Espérate, ¿ellos forman parte de este lugar? ¿O es que están invadiendo el lugar? Como estoy haciendo yo. Porque acaban de desconectar. No sé qué y me han dejado entrar. Ah, vale. Vale, me siento un pelín vulnerable ahora mismo, ¿eh? Nos voy a engañar. Joder. Son colegas, ¿eh? Qué guapo. No les voy a hacer ningún daño. ¿Lo puedo conectar todo? ¿Queden por culo? Vale, ya está, ¿no? O sea, lo que tenía que conectar aquí lo he conectado ya. Falta como un botón más, ¿veis? Falta como una fuente más de poder. Vale, puedo llegar arriba del todo. Ah, vale, que puedo subir un nivel más, el ascensor. Vale, 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 vale. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué haces? ¿Qué tocas? ¿Qué planificas? ¿Qué u... qué... ¿Qué estás? ¿Qué planes estás surdiendo, bro? Lo voy a conectar cosas aquí. ¿Qué? Vale, pero era complicado, no parece. Si son puzles y tal, por ahora, complicados no son. Coger esto y conectar allí. Pim, pam, pum, conectado. Bien, perfecto, para arriba. Coño, no, no me subió. No voy a matar ni un solo colega de estos, ¿eh? Así que, por favor, gente, no me tentéis. Que sois personas horribles vosotros. Que si Herier, matad a los científicos, Herier, no sé qué. Chavales, estáis obsesionados. Esto aquí. Me falta... ¿Ese, quizá? ¡KALINGER! Vámonos. ¡Súbete! ¿A dónde voy? ¿Puedo subir ahí? Ah, vale, sí. Por ahí. ¿Qué haces tú? ¿Y esto para qué es? ¿Es para este? ¡Lo he ligado, parda! ¡Ah, me está matando! ¡Me está matando! Espérate, ¿eso había que hacerlo en todos? Esa sobrecarga... ¡Hostia! ¡Hostia! Espérate, espérate, espérate,ating! ¡Vámonos! aquí me falta uno ese será ese que me falta falta uno aquí parece eh, ahí hay algo porque no sube más eh, sube muy poco como puedo hacer que suba más quizá, a ver ah no, ya no puedo cogerlo ese tampoco como hago esto ah, quizá para saltar allí a ver igual tengo que saltar aquí puede ser amigo 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 como podíais haber tenido esto tan mal conectado cabrones lo teníais mal hecho todo no está de sobrecarga ya están las mentes esta es asquerosa muérete me muero, me muero, me muero me revientan what, 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 what vale, he muerto ya está, ¿no? calinje, calinje el otro corazón está allí ¿puedo romperlo de esta forma? hostia, me caigo vale mierda y el de aquí ¿dónde está? ¿dónde está? está ahí abajo estaría ahí abajo tiene que estar ahí abajo ¿no? pues he vuelto arriba el que está sobrecargando esto no es donde está no es donde está tío es que como no sea eso ah, míralo vale no lo había visto macho vamos, que tenía que estar aquí abajo por cojones, ¿verdad? ya no podía estar en otra parte honestamente no sé muy bien qué estoy haciendo o sea, no no os voy a engañar lo que tú digas no sé muy bien no sé muy bien qué estoy haciendo pero bueno, yo lo hago igualmente o sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? vale ¿cuál es el propósito de todo esto? Kaling, yeah Kaling, yeah ¿qué era eso? ah, super mentes ah, es un munición esto parece un campo de tiro madre, qué feo eres joder, qué asco das y estos estos recursos ¿quién me los envía? ah, igual me los envían desde la tierra, ¿no? con la máquina de portales esa vuelve a los envían desde la tierra ¿qué es eso? ah, mira los bichos los construyen aquí the fuck puedo tirarme ahí o puedo tirarme ahí porque salen más barriles no paren de caer barriles ah, vale por aquí por aquí por favor, tierra firme quiero subir a tierra firme no puedo subir ah, son las manitas estas son estas manitas voy a trasaltar ahí creo voy subiendo poco a poco de hecho, ¿no? de hecho, puedo subir del todo creo no pero, ¿eso qué es? ah ¿por qué no puedo subir ahí? o sea, ¿eso para qué es si no puedo subir? en fin ¿qué tal en medio? supongo que les podré matar pero si se atacó a uno seguramente todos se vuelvan hostiles así que no quiero o pierda la partida me salga el mensajito ese de sujeto Gordon Freeman no sé qué derrota no sé cuánto causa de derrota X puedo tirarme ahí disculpa disculpa eh, ¿qué hago aquí, tío? challenge 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 no, esto no hace nada esto es como lo resuelvo esto tampoco hace como a ver si alguien me explica un poquito qué coño hay que hacer aquí vale, el primero vale, el primero vale, tengo que llevarlo, este aquí no puedo subir aquí no puedo subir che no, ahí puedo entrar ¿y este? ¿estás distinto a los demás? ¿o es cosa mía? ah, no vale, perfecto y ahora este ¿no? ¿y este dónde va? me hago un lío no 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 puedo cogerlo ahora ¿dónde está? ¿estás ahí? o ahí es donde lo he desconectado o ya no me acuerdo a ver, un momento chavales que me estoy haciendo un lío bestial me estoy haciendo un lío vale, esto está hecho voy a volver a subir por aquí supongo ay, Dios mío vale, he vuelto a subir aquí arriba entonces este lo desconecté de aquí ¿para conectar? ah, para conectarlo aquí joder Dios se asustan los pobrecillos hay un corazón mucha supermente lo que tú quieras pero vamos un tiro de arpón y os vais al carajo un tiro de arpón y os vais a tomar por culo no sé si es aquí ah, está ahí ¿cómo le doy? tendría que saltar supongo vale oh, he tocado una cosa había, creo que el conducto verde podía subir está roto vale, puedo subir por aquí no puedo subir ¿qué haces? no puedo subir por el conducto verde tengo que saltar no me deja subir por aquí nada, hay que saltar hay que calcular bien y ya está aquí arriba quizás vaya zona gente estaré saboteando la fábrica ¿no? lo que no sé si es con ellos o con o sea, o tengo un barril de estos déjalo aquí por si me hace falta bueno, tíralo ahí o sea, con los con los tipos estos o contra ellos esto qué es bueno el cerebro galaxia ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿están vivos? ¿tú qué me ahogo? joder, no paran de mandarme para aquí y para allá un respiro por favor vale yo aquí intuyo que sí que puedo ir por los conductos ¿dónde está el corazón? vaya liada tú me muero, me muero, me muero ah, está ahí dentro yo puedo ir una granada tío, ya está joder qué asco me dan tío he quedado uno por ahí abajo he quedado uno vale, he muerto no quiero dejarlo con vida no me da la gana, tío que se muera asco he tenido vida, tío esto parece un helipuerto o sea, me flipa porque aparecen estructuras humanas pero es todo alienígena ahí podría haber sido perfectamente el combate contra un boss ¿sabes? tiene toda la forma así de plataforma donde va a pasar algo no tengo munición oh, no me gusta la fábrica esta no me gusta chavales no me gusta nada esta zona pero nada me causa mucho rechazo ¿más fábrica todavía? ¿crees? oh, mi Dios ¿más fábrica? no me tengo eso ah, he fallado igual si yo tío, si no tengo vida ¿cómo me hago esto? no tengo vida mierda 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 Estoy a 4 HP ¿Cómo coño me hago esto sin vida? Ah, vale Gracias ¿Qué me pongo, tío? Voy a poner la ballesta, supongo ¿Suministros? Suministros, vale Joder, qué fuertes son No tengo una buena arma, tío ¿Dónde ibas? Estoy muerto ya otra vez Nada, casi prefiero que me maten Es que no tengo armas decentes Hace muchísimo daño, ¿no? Vale, menos Uno menos Joder, qué hostias meten, tío Qué cabrón Vale, muerto Joder, tío Lo que me ha costado esta puta fase Vale, aquí tengo munición Vale, cohetes Me han dado Me han dado Porque les he hecho Un montón de daño Mira Agüita Con su propia Con su propia arma Con esto Les he hecho un montón de daño Con esto, eh Me adoráis a mí, ¿o qué? Puzzles Ah, que no me baja la munición Hostia, pues estoy full OP aquí Se me recabían con los pilares estos Hostias La herida La herida sí que me ha bajado Joder, qué puto asco, chaval Vaya zona Vaya zona Está siendo más largo ¿El planeta? Bueno, no Yo así El planeta que la Tierra Increíble, tío Bueno, ¿qué pasa? ¿Hola? ¿Me abrís? ¿Puedo romper algo? ¿Nadie me abre? Dos Cinco ¿Qué significa eso? No entiendo Gente Ah, vale Yo no entiendo nada Cuidado ¿Qué haces, tío? Lo activé sin querer, ¿vale? Spameando el salto Agüita fresca Qué rico Vale, pero por ahí no puedo ir Estoy por aquí ¿What? Han detectado que no soy lo que tengo que ser y me han expulsado, ¿no? Tío, esta sal es infinita Tonto de mí que pensó que iba a ser el último capítulo Pude lo peor 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 Pero va Vale, esto a donde me lleva ¿Qué? ¿Son huevos? ¿Serán cápsulas de criar o algo? ¿Qué pasa, bro? ¿Ahora qué? ¿Puedo saltar allí? Un portalito Un portalito abajo, ¿no? Por si me caigo o algo, seguro Igual es un portalito para abajo por si me caigo Para no tener que repetirlo todo ¿Qué pasa, bro? Estoy descubriendo los caminos así, pero en plan fast Sin darme cuenta, eh Vale, creo que esto no tenía que haberlo hecho así Se me va a morir, ¿verdad? Sí, me va a morir ¡Corre, Gordon! Tiene que montarme sobre el pilar Sobre el huevo ese ¿Pero cómo? Ah, vale, entiendo, entiendo, entiendo Me tengo que quedar aquí Voy a ir lo esquivando Full misión imposible El rollo, ¿no? Se me va a dar munición de casi nada, tío La escopeta es lo que más tiene Pero no es que sea lo más efectivo Ay, qué bobo Mal lo hice Otro portalito Cállate Es un poco excesivamente larga esta zona, ¿verdad? ¿Esa era ahí? No tiene pinta de estar aquí Por favor, que no sea otro puzzle de rayos ¿Qué son estos huevos? Ah, vale Vaya zona, tío Vaya zona A ver, entendedme Creo que está muy bien hecha Y mola la profundidad Que le ponen a la historia, ¿no? Para entender mejor De dónde vienen los alienígenas Y todo ese rollo Pero ciertamente Me siento ahora mismo Un poquito fuera de la experiencia De lo que es hand-life ¿Sabes? Que es pegar tiros Creo que habría preferido Un poquito menos de puzzle ¿Esto por qué es así rojo? ¿Tengo que romperlo o algo? Mierda Mierda Hostias Creo que voy a dejar que me mate Voy a dejar que me maten Para aparecer arriba Bueno, me ahogo Ya está ¿Qué les pasa? ¡Están malitos! Es inmortal Joder Joder, lo que aguantan, ¿no? Voy a ahogarme A ver si puedo aparecer arriba Hijo, lo que tardas en ahogarte Madre de Dios Creo que lo podía haber hecho Más sencillo así ¿No? Así lo podía haber hecho Un poco más sencillo ¿Aparezco arriba? Vale, fantástico A ver, yo intuyo que es por aquí Cala langa Cala langa Vale Y aquí Imagino que es aquí abajo Subir por aquí Porque honestamente No veo otro camino posible Siempre Siempre Vale 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 Madre de Dios Otro puzzle de rayos ¿Qué pasa? Me desechan, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Una bomba Pero ya basta, ¿no? Por favor No entendigo nada Otra vez del principio Vale Vale, aquí hay que soltar aquí Para que no me aplaste Vuela mucho como encaja Tengo que volver Tengo que volver aquí Ay, mi nariz A los rayos Tengo que montarme En una plataforma De estas Vale Y ahora Tengo que montarme En la plataforma Que sale Porque me aplasta De arriba O algo Un momento Ah, vale Claro Me aplasta ¡Hostias! ¡Coño! Al otro lado Al otro lado, ¿verdad? Ah, bueno ¿Ya? ¿Ya? Que me parece que lo habrán analizado Porque habrán detectado Algún ¿Sabes? Algún Algún anomalía Ah, vale Había que saltar Hasta luego Joder con la puta fábrica De los cojones Todavía estoy en la fábrica Tengo mucha curiosidad A ver el final ¿Sabes? Más mentes Más super mentes Tío Coño 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 Ah, no Espérate Yo voy a huir Tío Bueno, pero como No, por ahí no es ¿Por dónde es? Ah, por aquí Joder, macho Algo me ha empujado Es que no puedo pasar No puedo A ver, si no lo hago a la primera Luego ya no puedo Sube por Dios Sube por Dios No puedo subir Ahora Me he tirado aquí No sé cómo subir ahora A ver No puedo entrar ahí A ver Ah, hay que reventarlo, ¿no? Ah, vale No puedo moverme Estoy muerto, tío Dios Que suena tan horrible Es que no puedo pararme A pegarme con todo el mundo Pero, ¿por qué me tira Hacia el otro lado? Ay, voy a intentar Una vez más, ¿vale? Si no lo consigo Dejaré el episodio de aquí Porque me estoy Me estoy estresando Un huevo con esta zona Vale, tengo munición Infinita de esto, pero Igualmente Si me quedo quieto Me destruyen Último intento Así que tengo munición infinita Lo que tú quieras Lo dejo por aquí ya Gente, lo dejo aquí, ¿vale? Este capítulo me ha vuelto Desquiciado Esto se lo pueden haber ahorrado Esta zona no me gusta Nos vemos en el siguiente Chao Es que no es